¡Suscríbete al canal! Que fue medalla de bronce en judo en Lima 2019 y que ahora definitivamente aspira al oro. Con el corazón dividido entre sus dos pasiones, la arquitectura y el judo, Mary D. Vargas se prepara en Valencia, España, pensando en los próximos Juegos Panamericanos de Santiago 20-23. La atleta nacional que fue bronce en Lima 2019 y oro en los sudesur de Asunción 2022 concentra sus entrenamientos en Europa con la idea de darle un salto de calidad a su rendimiento. Fue una decisión personal después de los Juegos Olímpicos de Tokio, un poco salir de Chile y venir a prepararme para poder acceder a un nuevo nivel. Al final superar mis expectativas, crecer más como deportista. Mary, quien compite en la categoría hasta los 48 kilos, ha sumado varias medallas en Panamericanos específicos. De todas formas, y pese a los buenos resultados, el judo en estos momentos no cuenta con un head coach, lo que podría complicar las opciones de cara a los próximos Juegos. La visión de un head coach es super importante. Tuvimos grandes exponentes como head coach el último tiempo y yo creo que podemos acceder a esa situación nuevamente. Yo actualmente estoy sola aquí en Valencia, por lo tanto he tenido que buscármela un poco de manera personal, cómo hacerlo. Por suerte, he sido super bien acogida aquí en el centro y los entrenadores de aquí, que son Subo Yuriarte y Laura Gómez, ellos me han acogido enormemente bien, ellos están haciendo el papel de entrenadores conmigo. La realización de los Panamericanos en Chile es una motivación para todos los deportistas, sobre todo para quienes están acostumbrados a competir lejos de sus tierras, donde la soledad es una constante compañía. Para nuestra cultura va a ser super bien que tengan contacto con el deporte a nivel tanto de Santiago, que van a ser la mayoría de las pruebas de deporte ahí, como en otras regiones. Y nosotros como deportistas, claro, un poco te encuentran las emociones porque va a estar tu familia, va a estar tu gente, va a estar apoyando y eso es muy bonito. Nosotros no contamos con eso en todos los eventos. En el nuevo centro de deportes de contacto que se está construyendo en el Parque Deportivo Estadio Nacional, se llevará a cabo la competencia de judo, que de seguro hará vibrar a quienes se hagan presentes y también a quienes la sigan por las pantallas de Chilevisión. Y por supuesto, espero que estén alentando ahí a todos los deportistas que vamos a dejar todo de corazón para representar a nuestro Chile querido. Eso, un abrazo. Desde el 20 de octubre, Santiago 2023 en Chilevisión. Pero vamos a hablar de las grandes estrellas que van a venir a los Juegos. Algo está esta posibilidad de que venga Simón Biles, una de las mejores gimnastas de la historia, que está en la prenómina de Estados Unidos. Pero hay una estrella que sabemos con certeza que sí va a estar en Santiago 2023. Y que además ha sido inspiración para quienes van a competir, una verdadera leyenda para americana. Se trata de Mijail López en la lucha grecorromana, que es cubano, que tiene un metro noventa y ocho y pesa ciento treinta y cinco kilos. Y hay que aguantarlo en una disciplina donde definitivamente vamos a ver muchísima competencia y además tenemos esperanza de conseguir medallas. Lo íbamos a perder, lo íbamos a montar al cuerpo completo, pero nos intimidamos finalmente. No, 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 no. Era demasiado. No nos dio, no nos dio el computador, digamos. Tiene cinco oros panamericanos y es, créanme, una de las grandes figuras que va a estar presente en los Panamericanos 2023. Cuatro medallas de oro, el único en la historia que ha logrado cuatro medallas de oro en la disciplina de lucha grecorromana. Por eso decimos que es el mejor luchador de la historia. Nadie tiene tantos oros como él. Sí, y de verdad un referente para mucha gente. Bueno, estos son los panamericanos, pero también están los parapanamericanos, que es algo un poco difícil de pronunciar, pero tiene que ver con los Juegos Paralímpicos que se realizan también junto a esta disciplina. Y hay varios casos que queremos destacar de historias de resiliencia. Una de ellas es la de Jorge Carinao, que se lesionó precisamente realizando su deporte, que es el levantamiento de pesas, y ha salido adelante para seguir practicándolo ahora como deportista paralímpico. Esta es su historia. A los 17 años, Jorge Carinao era uno de los grandes proyectos jóvenes del levantamiento de pesas en Chile. Pero su vida cambió tras un accidente en medio de una competencia, luego que una barra le cayera en su cuello provocándole una fractura irreversible en la columna, situación que lo dejó en silla de ruedas. Fue duro, fue duro el camino del pose del accidente, tratar de asimilar y entender cómo era ya llevar una vida sentado. Entonces, al principio creo que fue un poco aprender a querer la silla de ruedas y sobre todo el tema del deporte. Volver a competir en los Juegos Panamericanos, Bordo, fue mi primera competencia. Fue volver como a sentir y experimentar todas estas sensaciones que tuve y que perdí. Tras dos años de recuperación y de un importante trabajo psicológico, Jorge volvió a competir en 2011, ahora en la disciplina de para-powerlifting, algo que no lo convencía del todo. Costó volver, pero por los prejuicios que te comentaba antes, un poco lo que sentía que el deporte paralímpico no era alto rendimiento. Porque yo, a pesar del accidente haya sido con las pesas, yo nunca culpé a la barra, por así decirlo. Nunca culpé al deporte por un accidente. Al final, con la única respuesta que me quedé fue que fue eso, que fue un accidente. Oro en los para-panamericanos de Toronto 2015, plata en Lima 2019. Además, tiene el actual récord panamericano de su categoría a levantar 195 kilos en una última competencia en México. El oriundo de Temuco buscará en su país y frente a su gente una revancha. Sí, sí, yo siento que estoy en mi mejor momento. Como tú dijiste, yo me perdí en los Juegos Americanos, así que no he tenido la oportunidad de competir en un evento internacional, ni menos de esta envergadura en mi casa. Entonces, que mi familia y mis cercanos puedan presenciar mi competencia. Pero ellos solo lo han visto por la tele o en YouTube o en videos de competencia. Entonces, nunca me han visto competir en vivo, así que, obviamente, cambia todo el escenario. Me siento bien entusiasmado con que llegue pronto el tema de los Juegos. Los Juegos para Panamericanos se van a realizar desde el 17 al 26 de noviembre. Y contará con la presencia de alrededor de 2.000 atletas, donde destacan los nacionales Alberto Abarza, Francisca Mardones, entre otros. Que, al igual que Jorge, tienen un objetivo en común. Y espero tener una medalla de oro en Santiago. Queremos invitarlo a conocer noticias de los Panamericanos, que se oye no aceleradamente, pero fundamentalmente a una leyenda también de nuestro país. Se trata de Crystal Cobrish, que viene llegando del Mundial y que va a estar, obviamente, presente en la cita de octubre. Los recintos avanzan y los hinchas siguen agotando las entradas. Santiago 20-23 está a la vuelta de la esquina y el Team Chile afina los últimos detalles. Hago un llamado para que todos realmente se entusiasmen y nos acompañen. Crystal Cobrish acaba de cumplir 38 años y no solo es embajadora de los Juegos. La mejor nadadora chilena de la historia confirmó en redes sociales que estará en los Panamericanos. Y todos, absolutamente todos, celebran. Este también ahí, verla llegar a la meta, ojalá, ganando una medalla. Hablando de este deporte, Alberto Abarza y Vicente Almonacid brillaron en el Mundial de Paranatación de Manchester, Inglaterra. Abarza se colgó una medalla de plata y otra de bronce, mientras Almonacid ganó una presea de plata. Ambos se ilusionan para los parapanamericanos. En el atletismo se viene el gran desafío previo a los Juegos Panamericanos. Este 19 de agosto parte del Mundial de Budapest. Martina baila en velocidad. Ivana Gallardo en lanzamiento de la bala, Humberto Mancilla y Gabriel Kerr en el martillo. Y el fondista Carlos Díaz, entre otros, participarán de la gran cita planetaria. Y las actividades siguen. En el marco del programa Conoce a tu estrella, figuras de la U y Colo Colo, que se preparan para los Juegos Panamericanos. Visitaron a niños y niñas de la unidad oncológica del Hospital Roberto del Río. Vamos a seguir trabajando para lo que viene y si Dios quiere estar ahí. A 71 días del inicio, los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Santiago 2023 ya se empieza. A vivir. Y hablando de Cristel Quebre, Aldo, la natación va a estar súper competitiva. Ya están cinco medallistas de Tokio 2020 confirmados en el equipo de Estados Unidos. Sí, recordemos que hay listas largas, pero aquí en la natación específicamente vamos a tener un equipo dorado de los Estados Unidos. Y va a poner la tarea muy, muy buena. Los Juegos 2023 en Chilevisión desde el 20 de octubre. Gracias Aldo, buenas noches. Vamos a una pausa ahora en Chilevisión.